¿Qué es la Jornada Continental? La soberanía de las naciones, estamos defendiendo la producción nacional en contra de estos tratados que generan ganancias para las empresas y no generan alimentación, no generan beneficios sino privatización, generan más monopolios y suben los derechos de las empresas sobre los derechos de las personas. Estamos en la era de la globalización negativa lamentablemente, pero ante esto estamos encontrándonos hermandad con otros países porque queremos que en estas 12 naciones se bloquee el Tratado Transpacífico y nos vamos a encontrar acá también el próximo martes 8 de noviembre a las 12 para caminar de la Embajada de Estados Unidos al Senado porque es justamente el Senado quien tiene que ratificar por parte de México este Tratado Transpacífico una vez que ya lo firmó el Ejecutivo sin consultar, sin informar a la población y por eso queremos visibilizar este tema que afecta a toda la población porque todos somos consumidores, todos tenemos derechos. Muchos ejemplos de las afectaciones son derechos digitales, la privatización de la información, las patentes de las medicinas genéricas tienen un mayor umbral a 50 años y con esto la gente de población vulnerable va a tener menos alcance a los medicamentos genéricos. Naturalmente la producción campesina también se va a ver lacerada porque se van a generar beneficios de mejores naciones, se llama Mejor Nación es la que va a tener privilegio para poder generar comercio y pues vamos a ver cómo nuestra frontera se va a cerrar para la producción local. Directamente diremos no al TPP, sí a la democracia, sí a la soberanía de las naciones, sí a la globalización positiva, a los intercambios en materia de derechos humanos y pues les invitamos a que se involucren más porque créannos que estamos aquí con esta cara de muertos y muertas porque eso es lo que se avecina, muerte para el campo, muerte para México. Gracias por ver el video.